Talavera Cantor, tradición de San Pablo del Monte, presenta. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Los Sabores del Campo, en este nuevo concepto de podcast, en donde hablamos de temas de interés sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de temas para todos nuestros seguidores. Yo soy Aron Gaona y los estaré acompañando en este quinto capítulo de Sabores del Campo, en donde estaremos hablando sobre las principales plagas del maíz aquí en el estado de Tlaxcala. Conversaremos con un ingeniero especialista y encargado de erradicar las plagas del chapulín, gusano soldado y el gusano defoliador del maíz. Amigos, no olviden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. El maíz. Este cereal es base para la alimentación de todos nosotros los mexicanos y que hace 9000 años los seres humanos lo domesticaron por primera vez cerca de aquí, en Tehuacán, Puebla, estableciendo así las bases para los primeros asentamientos permanentes en América. En los últimos tiempos, el incremento de las sequías atribuidas al cambio climático y las plagas como el chapulín o el gusano soldado, han obligado a muchos agricultores a abandonar la siembra del maíz por otras alternativas con menos requerimientos de agua como son el nopal y el maguey. Tlaxcala es un estado prácticamente maicero y cebadero. En este año, contamos con cerca de 240 mil hectáreas cultivables, de las cuales en este año 89 mil hectáreas son sembradas de maíz, por lo que este cultivo es de suma importancia económica y social para todos nosotros. Es por eso que el personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Tlaxcala implementaron el programa de manejo fitosanitario para el maíz, con el objetivo de realizar actividades de muestreo y trampeo, control etológico, control biológico y control químico, y así evitar que las plagas en este cereal afecten a la producción y así todo el trabajo de cientos de pequeños agricultores realizan y le siguen apostando al campo en la entidad. Para adentrarnos en el tema, invitamos al ingeniero Antonio Cristino Nepomuceno, quien es el coordinador del proyecto del programa de manejo fitosanitario de maíz y trigo panificable del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Tlaxcala y quien orienta las acciones para la erradicación y prevención de estos insectos. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast de Los Sabores del Campo. ¿Qué tal, Largo? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues, hacemos un agradecimiento de parte del presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el cual, pues, bueno, estamos trabajando con organizaciones de productores, con comisarios ejidales para el control y erradicación de algunas plagas que manejamos en el programa de manejo fitosanitario de maíz y trigo panificable. El trabajo que ustedes realizan, la verdad es que es muy, muy interesante y muy importante y que a lo mejor no muchas personas conocen. Es por eso que nos llamó la atención invitarlos. Ya han estado viniendo compañeros de usted porque el trabajo que realizan está muy interesante. Vamos a comenzar a preguntarle, ¿qué tanto debe preocuparnos y ocuparnos, pues, de estas plagas aquí en el estado Tlaxcala? Ya lo dijimos, el chapulín, el gusano defoliador y el gusano soldado. Sí, este, como te comentaba Aarón, o bueno, tú lo comentaste al principio, el cultivo de maíz es un, bueno, en el estado es uno de los más importantes. Obvio, siguen algunos otros cultivos, como en el caso de trigo panificable. Bien cierto, tú lo mencionas, el maíz va más allá del 50% de la zona cultivable aquí en el estado. Es por lo mismo que, pues, bueno, se ve afectado por diferentes plagas. En el caso de chapulín principalmente, obvio, nos seguimos con algunas plagas que se presentan acíclicamente, como en el caso de gusano soldado, gusano cogollero, gusano elotero. Últimamente se ha estado presentando mucho lo que es frailecillo. Frailecillo. Y una plaga que está mucho, digamos, que localizada en cierta zona, en zonas donde tenemos mucho capulín, que es el gusano, nosotros lo hemos bautizado así, o lo hemos nombrado así, que se llama gusano defoliador del maíz. Entonces, la importancia de ocuparnos y de preocuparnos en esas plagas es de que cualquiera de ellas puede decrementar mínimo un 30% de la producción del cultivo de maíz. ¿Quiere, puede decrementar? Sí, sí, o sea, puede mínimo, puede llegar de un 30% hasta un 90%. O sea, la puede afectar en esos porcentajes. Sí, en un momento, bueno, una hectárea puede ser hasta el 100% de pérdida, ¿no? En una hectárea. Pero bueno, este, por eso decimos que mínimo un 30%, pero se puede llegar hasta un 90%. Sí, si el productor no le hace nada a su cultivo. Claro, si no mantenemos algún tipo de control, ¿sí? Es por eso que surge la iniciativa, o bueno, el interés de parte del gobierno federal y también del gobierno estatal, en, bueno, aportar recursos para que estas plagas sean atendidas a través de un programa que se llama Manejo Fito Sanitario. Antes se manejaba como una campaña, pero directamente a plagas. Pero ahorita se complementa a un solo cultivo, en este caso maíz, y bueno, el otro proyecto que viene siendo trigo igual. Entonces, la decrementación de esta, o la pérdida de estos, en estos cultivos, también, obvio, se ve muy reflejado en la economía del productor como tal, y obvio que también de la entidad, en este caso Tlaxcala. Correcto, ingeniero. ¿Quiénes son los responsables de que no se controle del todo y que llegue a ser un problema mayor estas plagas? Bueno, si nos vamos a la normatividad, hay una norma, la NOM 081 Fito 2001, en el cual, bueno, para no entrarnos a eso, es, únicamente hace mención de la eliminación, erradicación, eliminación y control de focos de infestación, donde relativamente la Secretaría, en coordinación con los organismos auxiliares, auxiliares, perdón, en este caso, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que es un organismo auxiliar de la Secretaría, nos coordinamos para hacer acciones, en este caso de muestreo, sí, de muestreo, monitoreo, pero en sí el control va relacionado, va de la mano con los productores, personas que tienen principalmente el problema de algún tipo de plaga. Y ellos son los interesados, ¿no? Sí, claro, en este caso, la norma menciona a Chapulín y a Gusano Soldado. Tiene tiempo la norma, pero bueno, en su momento, ahorita, con el monitoreo que hacemos y todo eso, hemos encontrado otras plagas, ¿no? Bien lo dices tú, por factores climáticos, este, se presentan algún tipo de plagas, tal el caso como Gusano Defoliador de Maíz, que es el famoso aguate, o el azotador que está afectando mucho la zona. Entonces, ¿quién es la responsabilidad? Pues directamente todos, ¿no? Todos estamos involucrados, pero principalmente los productores, porque son los que, aunque tengas recurso, aunque tengas equipo de aplicación, y la asesoría técnica, pero si los productores no quieren hacer el trabajo de control, pues no podemos hacer más. Sí, ustedes... Principalmente los productores. Ustedes apoyan, auxilian. Sí, claro. Pero el productor es el 100% interesado en que su cultivo no se afecte, ¿no? Porque, a final de cuentas, es inversión del propio productor. Claro. Y en estas fechas, invertirle en una hectárea de maíz, ya no es nada barato. Sí, claro. Ya la producción agrícola ha elevado sus costos mucho, y bueno, tienen que prevenir que surjan estas plagas, ¿no? Bueno, ingeniero, ¿cuál de las plagas, entre el chapulín, el gusano cogollero, el soldado, y el soldado es más peligroso para el cultivo? Mira, podemos decir que los tres, ¿sí? Pero aquí, digamos, le vamos quitando valor a cada uno, principalmente, por ejemplo, gusano soldado es una plaga cíclica, gusano cogollero igual, también factores climáticos influyen mucho en la presencia o ausencia del insecto, como tal. Gusano defoliador, pues, está localizado en ciertas zonas nada más, ¿no? Por, podríamos decir, por altura, por el tipo de cultivos que tenemos, en este caso, como ataca principalmente capulín, la zona donde tiene capulín es donde tenemos mucho gusano de ese tipo, ¿no? No nos confundamos con gusano defoliador y gusano descortezador, ese es otro rollo. Son otros. Que ha habido mucha controversia ahí. Ah, ok. No, este afecta primero lo que es el capulín común, como un hospedero primario y después baja lo que es el cultivo. Recuerdo que en algún tiempo los acompañé a hacer el manejo de, pues, de esta plaga allá en el municipio de Ixtenco, de Citlaltepec, de Huamantla, y es increíble como en un capulín, un árbol capulín a 100 metros, los insectos, los gusanos, ya andaban por todo el maizal. De eso, bueno, eso está muy localizado, pero yo siento que el más importante viene siendo chapulín, principalmente porque no solamente te afecta el cultivo de maíz, te afecta también trigo, te puede afectar hortalizas, por ejemplo, avena, en la parte sur, alfalfa, ¿sí? Y eso decrementa mucho la producción y rendimiento de algunos cultivos, ¿no? Claro. Entonces, también vuelvo a lo mismo. Se ve reflejado en la economía del productor. Del productor. Hace tiempo existía la campaña contra chapulín. Entonces, este, sí, este, es una de las plagas muy importantes, ya que es, ataca muchos cultivos. Perfecto. Incluso hasta nopales. Correcto. ¿En serio hasta nopales? Sí, hasta nopales te lo puede afectar. Son bravos los chapulines. Usted como encargado del programa de manejo fitosanitario para el maíz, ¿cómo ve la actitud de las autoridades ejidales, en este caso de los comisariados ejidales, para que se atiendan estos cultivos que pueden llegar a presentar, pues, las plagas, las afectaciones por estas plagas? Mira, no vamos a demeritar el trabajo de muchos comisariados ejidales. Hay muchos que tampoco, bueno, te voy a decir pocos, que no hacen caso, no tienen, este, tienen un poco de apatía controlar las plagas organizándose con sus ejidatarios. Hay, yo siento que hay factores. Primero, aunque el comisario tenga muchas ganas de controlar la plaga o de participar en el programa, en lo que es manejo fitosanitario, controlando la plaga, pero sus productores no los quieren, no los apoyan. No lo realizan, no lo apoyan. No lo apoyan. Esa es una. La otra, el recurso económico, ¿sí? Aunque el comité los apoya con algunos insumos, a veces se ven limitados por el apoyo económico. Es por eso que muchos ejidatarios tienen muchas capacidades, los ejidatarios, los comisarios ejidales. La capacidad de, 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 este, de convencer, de... De convocar. De convocar, de incluso pararse una presidencia de comunidad municipal y hacer la gestión, ¿sí? Entonces, sí logran algo. Entonces, ahí también se ven involucradas las presidencias municipales. Y también ahí lo mismo, no, este, de mérito, también la, la actividad, o bueno, el interés de las presidencias municipales para apoyar a sus ejidatarios. Porque tú bien lo sabes, hay muchos, este, municipios del estado que tienen muchos, tienen ejidos con grandes extensiones de tierra. Entonces, pues a ellos les conviene apoyar a sus productores y que también sus ejidatarios hacer, hacer gestión para que sean apoyados por los mismos. Y es que, pues todos son una, son un eslabón de una cadena, ¿no? Tanto el comisario de ejidal, los productores o los ejidatarios, como las presidencias auxiliares, las presidencias de comunidad, las presidencias municipales, y todos deben de apoyar. Porque, a final de cuentas, todos necesitamos el maíz. Si no hubiera maíz en Tlaxcala, la verdad es que se complicaría el tema de alimentario de forma muy importante, incluso en el país, ¿no? Sí, claro, porque te das cuenta que ahora el gobierno federal, su, su, lo, lo primordial, lo más importante son cultivos básicos. Y ponen muy, mucho interés en lo que es maíz, ¿no? Sí, pero bueno, te vuelvo a insistir, este, chapulín afecta muchos cultivos. Y ellos se ven rebasados a veces por, por esa plaga, ¿no? Sí, porque puede detonarse rápido. Claro, este, no, sí, este, nos hemos, nos hemos presentado en lugares donde teníamos controles hace 3, 4 años, pero cambio de comisario de Gidal, cambio de administración, este, municipal, que ya no los apoyaron, lo dejaron. Y tienen, tienen lo mismo que hace 2 o 3 años cuando controlaba. Sí. Ya no, a lo mejor, ya no tenían una densidad muy poca, 5 o 6 chapulines por metro cuadrado. Ahorita va así, tienen hasta 100 o 100 chapulines por metro cuadrado. Sí. Todo, todo influye. Claro, claro, este, híjole, factores climáticos, economía de los, de los ejidatarios, y a lo mejor la apatía un poco de, de, de algunos. Pero llega algún momento un comisariado que dice, sabes qué, ahora sí vamos a controlar, recurre a nosotros, nos conoce, y adelante, de nuevo le comienza a echar muchas ganas. Y te digo, no, no de mérito la, 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 este, el apoyo de los productores son muy buenos. Hasta ahorita ha sido mínimo el, el, el que no quiera, ¿no? Los ejidatarios, los comisariados ejidatarios. Los comisariados ejidatarios junto con sus ejidatarios. Pero ha habido muy buena participación e interés de muchos, muchos ejidatarios. Perfecto. Bueno, sabemos que el agricultor lo que quiere es eliminar el problema de tajo. ¿Qué tanto están comprometidos en utilizar, pues, o en realizar manejos de control sin que afecten a insectos benéficos como lo son las abejas? Ok. El comité hace mucho énfasis en el uso del producto biológico. Un hongo entomopatógeno que te afecta al chapulín. Está diseñado ese, ese hongo entomopatógeno para afectar lo que es directamente chapulín y langosta. Obvio, en la parte de Yucatán, Campeche, tenemos presencia de langosta. Está diseñado para estos dos insectos. Hay otra especie de, o podemos decir variedad de, de hongo entomopatógeno, el cual pues afecta a otro tipo de gusanos, por ejemplo, insectos, plaga, pero son gusanos. Incluso hasta gallina ciega. Pero bueno, les hacemos mucho énfasis de eso. Primero. Segundo, se ha hecho también la recomendación técnica de la recolección y procesamiento, así como la comercialización del insecto. ¿Ustedes los apoyan en eso? Sí, la asesoría técnica tenemos vinculada, una vinculación con algunas organizaciones de agroecologistas. El cual, este, nos dicen hoy, ¿sabes qué? Si queremos que nos asesoren, nos capaciten a lo mejor o tal vez en lo que es este, la recolección, porque no nada más es ir con una red y agarrarlos. No, 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 es este, levantarse a las dos, tres de la mañana, recolectarlos. Después de eso hay un procesamiento de desfleme. Después de eso, cocinarlos, obtener, deshidratar, hasta deshidratarlos para que obtengan la materia prima, ¿no? Como tal. El tercer control, que viene siendo el control químico, ya es la última opción. Y casi, casi ellos nos han preguntado, ingeniero, mire, ¿cómo podemos bajar las densidades rápido del insecto? Sí, con su, con, digamos que en tiempo y forma se recomienda cuando realizar el control químico, ¿sí? Pero que ellos lo decidan. Nosotros no imponemos, ya sea control químico, ya sea control biológico o de recolección, no lo imponemos. Ellos deciden qué tipo de acción. Pero hacemos mucho énfasis en el control biológico o de recolección. Claro que todo está a su tiempo, porque por ejemplo, ahorita ya inicia un poquito la movilización de abejas, el pecoreo de abejas. Exacto. Y entonces ya comenzamos a limitar un poquito el control químico, ¿sí? Y damos mayor énfasis en utilizar algún tipo de control biológico, que en este caso es el que nosotros le estamos recomendando. Ok, ustedes, es lo que ustedes le proponen a los productores, pero ¿qué tanto ellos están, pues, asertivos o con ganas de realizar este tipo de control que no afecte a las abejas? Porque la verdad es que yo he visto y, pues, creo yo en mi idea, prefieren la mayoría. El control químico y echar químico y vámonos, ¿no? O sea, no nos interesan las abejas, no nos interesan otros insectos. Sí, claro, mira, así como tú lo has dicho, digamos que sí les interesa, pero que no están muy convencidos. Esa es la parte que... Todavía no se convencen. Sí, no se convencen. ¿Por qué lo tienen? Aplicas el producto químico a los 20, 30 minutos, el chapulín está ya muerto, ¿no? Está bajo. Aplicas el producto biológico y por condiciones climáticas, por humedad, por calor, tienen que pasar cierto tiempo, 15, 20 días para que veas un efecto ya. Pero, híjole, ¿qué tal si se detienen las lluvias? Entonces ya no tienen su humedad. Y eso es un factor que digan los productos, no, mira, no sirvió. Y esto es paulatinamente, es año con año. Bueno, entonces va a llegar el momento en que... Y nos ha pasado, por ejemplo, la zona centro de Teixolo, se ha aplicado muy seguido control biológico y están las densidades de chapulín muy bajas. Sí, y no tienen problema los productores. O sea, sí hay casos de éxito, por así decirlo. Claro, claro que sí. Pero vuelve a lo mismo, dos o tres años estás con el control de ya sea biológico o químico y de pronto, pum, ya no quieren participar los productores. No hay una continuidad. Sí, no hay una continuidad como tal. Pero sí hay productores que quieren, optan por el producto biológico. Qué bueno, esto es buenísimo. Y casi más en la zona sur y en la zona, en el caso de Tlanguetepec, por ejemplo, también. También le entran. Sí, lo que es la zona de Villa Alta, ellos están muy, muy así que es producto biológico. Ojalá productores de Calpulalpan, de Tlaxco, de Guamantla, que son zonas muy fuertes del maíz, le entraran y observaran los casos de éxito en este caso, ¿no? Sí, claro, también te lo comento, este año la primera zona ahorita que tenemos para control biológico es la zona de Guamantla, el ejido de Xicotenca. De Xicotenca. El que se le ha hecho mucho control ha sido la zona de Xalosto también, es una zona de apicultores, donde los apicultores ahí sí, ellos dicen, ¿sabe qué? Vamos a controlar con biológico y los apoyamos nosotros con tractor, con gente, etc. O sea, son muy participativos, de esa forma yo creo que, bueno, a nosotros nos da más motivación para seguirlos apoyando, ¿no? Sí, claro. Y no lo soltamos. Y dicen, ¿no sabe qué? Esta zona le podemos aplicar producto químico, adelante. Entonces, respetamos muy bien las zonas de pecuario de las abejas. De las abejas. Sí, pero en armonía el asunto, ¿no? Perfecto. Ya si ellos quieren puro biológico, adelante, no hay problema. Perfecto. Muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes y continuamos. Pues ella era muy inquieta, muy destructora. Le encantaba hacer hoyos por todos lados. En el pasto, en el jardín, adentro, mordiscar las puertas. Pues tenía esos problemas. Bueno, además, desde la primera semana que acudió, hubo un cambio en su comportamiento. Aprendió a estar más tranquila. Yo lo recomiendo mucho, lo he recomendado con algunos amigos. Me parece que el instructor, que Oriel, es muy comprometido. Y la verdad es que tiene ese don que necesita para manejar a los perros. Yo me voy muy contento y muy satisfecho. Luego de escuchar esta información, ya estamos de regreso con nuestro invitado, el ingeniero Antonio Cristino Nepomuceno, coordinador en el CESAVETLAX para combatir las plagas en el maíz. Seguimos platicando con nuestro invitado aquí en Los Sabores del Campo. Y, ingeniero, platíquenos cómo realizan los controles para evitar las plagas. Ya en sí, cuáles son los controles, los diferentes controles. Bueno, te comentaba yo, es el control biológico, control mecánico-cultural y el control químico. En el biológico utilizamos el entomopatógeno como tal. Con las personas de alta presión se aplica el producto en zonas donde estamos detectando mayor incidencia del insecto. Esto va a lo que te comentaba hace rato, que es que iniciar el control donde inicia el chapulín y que son en orillas. Es más factible así, ¿por qué? Porque no es lo mismo aplicar en una orilla que en cobertura total. A lo que me refiero en cobertura total es en toda la extensión cultivable. Sí, sí, sí. En toda la parcela. Sí, es más difícil adentrarse. Gastas agua, combustible, producto químico, biológico, etcétera, ¿no? Y aparte afectas a la planta. Sí, sí, claro. Maltratas un poco el cultivo, ¿no? Entonces, este, es más factible así, ¿no? En todas las orillas hacemos el tipo de control químico, biológico, se hace. En el caso de recolección, pues bueno, también incluso para qué te metes dentro del maíz, si vas a encontrar poco chapulín, mejor en las orillas, es donde se... Claro, en los bordos, ahí es más fácil recolectarlos. Sí, el caso del control químico y biológico, vuelvo a mencionar, es con aspersoras de alta presión, ¿sí? Y bueno, se recomienda que hay una cierta, este, digamos que recomendación en el uso y manejo de agroquímicos. O sea, ¿sabes qué? Temprano, los productores que nos apoyan, nos apoyan al control, tienen que venir bien desayunados, este... Ok. No crudos, no tomados, no se beben, no se fuman, o sea, hacer caso del buen uso y manejo de agroquímicos, ¿sí? Correcto. Así como también, este, se les puede dotar de equipo de protección, overall, goble y mascarilla. Sí, he tenido la oportunidad de ver cómo hacen estos controles y, o sea, tipo astronauta. Sí, claro. Y a fumigar y sin estar como echando el cotorreo, ¿no? A lo que se va a trabajar. Sí, claro, claro, este, sí, tenemos, este, compañeros que hemos detenido el control porque el señor o comienza a fumar, o comienza, o viene crudo, lo notas luego, ¿no? No, porque el overall es caliente, o sea, se hace... Sí. Y ya no aguanta las dos horas, entonces hemos detenido el control biológico-químico porque, pues bueno, de rato se nos va a caer la persona. Sí. Por algún tipo de complicación de ese tipo y, pues, este, no nos queda... Bueno, estamos comprometidos a llevarlo al centro de salud más cercano, pero si podemos evitar eso mejor, ¿no? Claro, pero sí lo realizan, o sea, ustedes les dan todo el equipo, les dan el producto y ellos son los que se encargan de realizarlo, ¿no? Sí, claro, ellos son los que se... De aplicarlo. Sí, pero en coordinación con nosotros, sin asesor, ya iniciamos tempranito y terminamos a la 1 a 2 de la tarde por cuestiones climáticas y, este, y ahí estamos nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque puede suceder algo con la dosificación, vemos, ya sabes, los productores, entre más productos mejor, no, respetando la dosificación que nosotros les recomendamos. Este, si hay algún tipo de problema con los equipos de aplicación, también nosotros lo vemos. Correcto. Entonces, traemos, este, herramienta, traemos, este, refacciones y el cual, pues, nosotros los podemos proporcionar para que sigamos el control, ¿no? Básicamente, ustedes les dan todas las facilidades para que se pueda aplicar. Claro, aquí nada más ellos que le pongan muchas ganas para... Y combustible. Sí, combustible y luego al rato la comida también. La comida. Pero bueno, eso, fíjate que también tocando ese tema, es, yo creo que también muchos productores es una forma de convivencia, pero también están solucionando un problema, ¿no? Sí. Entonces, ellos se sienten, este, valorados en ese aspecto, ¿no? Entonces, digo, suena de chiste lo de la comida, pero sí pasa, ¿eh? Incluso las presidencias avisan a qué horas terminan el control y llevan la comida. Y llega el itacate. Sí, la comida, el itacate. Y los productores se sienten muy bien, digo, se sienten parte de, ¿no? Qué guapo. Eso es muy bueno, unas muy buenas experiencias allá. Oiga, y en su experiencia, pues, los, por su parte, los productores se interesan, ellos son los primeros en pedir asesoría, o tiene que venir, en este caso, el comité, ustedes, para comentarles qué es lo que se tiene que hacer, porque ya se encuentra, pues, como los niveles de infestación de estos insectos ya en niveles elevados. Entonces, bueno, de antemano, por historial, nosotros ya tenemos ubicadas todas las zonas. Nosotros tenemos una plataforma al cual todas las zonas, no, si te digo todos los ejidos es mentira, pero por lo menos el 90 o 80% de los ejidos los tenemos ya geoposicionados, ¿sí? Para esto, pues, obvio, nosotros por metas, porque hacemos nuestro programa, tenemos ya programado a dónde vamos a ir. Primero en estado de otecas, o sea, lo que son huevecillos. Posteriormente, ya cuando se presentan las lluvias, ya podemos ir para monitorear lo que son infas. Bueno, entonces, andamos montoniendo todos, todos los ejidos. Hay productores que nos dicen, en enero, febrero, se ven que a qué viene, si ni siquiera hay chapulines. Si no hay nada, no se ve nada. Sí, claro, entonces, esa parte también nos tocamos, a ver, venga, vamos a ver, mire, le mostramos. Vamos a rascarle un poquito. Sí, incluso ahí sirve como capacitación un poco, ¿no? De que les mostremos el, este, la etapa biológica de ese insecto, en este caso huevecillo. Y mucha gente lo conoce, ¿no? Incluso en las pláticas, la gente se jacta de saber cómo es el huevecillo, ¿no? Ah, muy bien. Y está muy bien eso, ¿no? Eso nos da, nos da saber que sí están aprendiendo más, ¿no? Posteriormente, este, pues nosotros, ya si en un momento se nos olvidó algún ejido, o un ejido que nunca sabemos que no va a participar, pero de pronto alguien, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas de chapulín, perfecto, visítanos o coordinanos con una plática con tu comisario ejidal y con tus ejidatarios, o un grupo de productos, no necesariamente que sea ejidatarios. Sí, claro. Entonces, este, nos coordinamos una plática de acercamiento, y posteriormente, si están interesados, adelante, cuando ya venga en el monitoreo que hacen, o en el muestro que hacen los técnicos, los ejidatarios, llega el momento en que dicen, ¿sabes qué? Ya comenzamos a tener brotes, y se le anuncia luego al responsable de la zona, en este caso a los ejidatarios, o al comisariado, y el cual le dice, ¿sabes qué? Más o menos la fecha estimada es un mes, mes y medio, para comenzar a realizar algún tipo de control. Organízate con tus ejidatarios, se les pone, así como ahorita te dije, ¿qué te toca a ti, o a los ejidatarios, qué le toca al comité? Sí, es como de traje, ¿no? Sí. Yo pongo esto, y ustedes ponen esto, y vamos a trabajar. Ya si ellos hacen, la parte que te decía yo, de convencimiento y de gestión ahí con la presidencia, pues entonces ya la presidencia también se ve, participe en eso. Perfecto. Ingeniero, desde su perspectiva, ¿qué acciones se deben de llevar a cabo para planificar las siembras y que no se vean afectadas por esta plaga? ¿Qué necesitan hacer los productores, los pequeños productores, los grandes productores, para evitar que en sus cultivos, pues se les llegue a afectar por esta plaga del chapulín y de estos gusanos que ya hablamos? Mira, pues de entrada, híjole, es muy difícil porque en este caso algunas plagas te afectan ya cuando está la planta en desarrollo vegetativo, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil también porque lo mismo te digo, ¿no? Es acíclico y se va con los factores climáticos. Correcto. Por ejemplo, el año pasado hubo un poco de seca, se presentó mucho frailecillo, este año hay mucha humedad, sí se presentó, pero de pronto desapareció. Por la humedad, no se desarrolla. Sí, sí, claro. Entonces cumple su ciclo y se… no es que desaparezca, sino que la incidencia como tal es… Disminuye y ya no es de importancia, ya no afecta. Sí, te comento, si la planta está estresada por una seca, el frailecillo ataca y es por eso que en el campo ves mucha incidencia de frailecillo. Pero si se presenta humedad, incluso hasta la misma planta no le afecta tanto, ¿sí? Porque hay humedad, está sana la planta y tiene un buen desarrollo y el insecto no le hace mucho, ¿no? Pero en este caso, híjole, si te puedo decir, pues únicamente nosotros seguir programándonos para que en su momento sean atendidos los productores y con un momento oportuno se ataque bien a estas plagas. Perfecto. Pues agradecemos la participación y los comentarios de nuestro invitado en este quinto podcast de Los Sabores del Campo, el ingeniero Antonio Cristino Nepomuceno del Comité Estatal de Sanidad y Vegetal en La Escala. Muchísimas gracias, Inge. No, gracias a ti, Aarón. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Amigos, no todos los insectos son malos. Lo que sí es malo es la gran cantidad de ellos que pueden afectar los cultivos, ya sea maíz, trigo o cebada, por nombrar algunos. Es importante buscar la manera de producir más sin afectar al medio ambiente. Yo me despido con esta frase que dice, El agricultor no solo debe pedir al cielo un radiante sol o una fecundante lluvia. De vez en cuando una que otra tempestad para que aleje las plagas que perjudican su siembra. Amigos, esto fue todo por hoy en el quinto capítulo de la temporada 1 del nuevo formato de Los Sabores del Campo. Recordarles que nos sigan en Facebook y nos escuchen en Spotify. Píquenle a la campanita y suscríbanse en YouTube. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!